Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una nueva visión del mundo de los negocios. En una presentación publicitaria de... La venezolana de seguros y vida. Esto es Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Generando oportunidades de negocios. Publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Las emociones pueden utilizarse productivamente. Aquellas personas que, por ejemplo, son extrovertidos, les gusta la variedad y la acción. Son especialmente llamados al mundo del emprendimiento. Pero también los introvertidos. Porque desarrollan un alto sentido de la concentración. Y pueden trabajar en un proyecto por largo tiempo, sin interrupción, hasta alcanzar sus objetivos. La combinación de estas personas resulta en equipos de alto desempeño que pueden, de esta manera, cumplir metas extraordinarias y aplicar la gerencia en su vida productiva. Con el set mental adecuado podemos vencer las dificultades. Aún en las situaciones más difíciles, sí es posible llegar a la meta con trabajo, con empeño y aplicando la gerencia en nuestras vidas. Por eso siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Esto fue Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Una nueva visión del mundo de los negocios. En una presentación publicitaria de La Venezolana de Seguros y Vida. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.